¿Qué es el doctor Luis Camilo Osorio? sobre los supuestos diarios de alias Chupeta, uno de los capos del cartel del Norte del Valle, donde en teoría él aseguraba que le había dado dinero a varios funcionarios, también militares, entre ellos, hablando de los funcionarios, a usted. ¿Cómo le cayó esa noticia? Pues de todas las afrentes que he recibido, me parece la más insólita. Es una infamia pensar que el oficio que desempeñé tenía precio. Jamás tuve ninguna convivencia ni con la criminalidad, ni con grupos armados al margen de la ley, ni con el narcotráfico, ni con la organización delincuencial. Pero adicionalmente le quiero decir, en el caso concreto del alias Chupeta, el 14 de mayo de 2004, mi despacho, yo personalmente, firmé una orden de extradición de Chupeta por estar incursos en esos delitos que daban lugar a su envío a los Estados Unidos. Esa orden de extradición no tuvo absolutamente ninguna dilación y la hice sin ninguna limitación. Pero previamente también le habíamos confiscado, o sea, habíamos ocupado con fines de extinción de dominio, 58 bienes, más tres muy valiosos en la ciudad de Cali, más vehículos lujosos en los cuales se movilizaba. Quiero preguntarle si usted se ha dirigido a alguna autoridad para mirar exactamente qué es lo que en teoría dicen sobre usted y cuál es la validez que para las autoridades en este momento tiene ese famoso diario. Realmente aparecen algunas cosas que son inconsistentes. De un lado, en los originales aparece de una manera curiosa el nombre para referirse a mí. Yo creo que nadie en el país me dice Camilo, todo el mundo me dice mi nombre completo. Además, en la parte donde aparece el espacio aparecen algunas cuestiones borrosas, pero de todas maneras eso será objeto de la verificación por parte de las autoridades correspondientes. Lo propio de las huellas que aparecen allí, inclusive alguna firma. Quiero preguntarle también por otro caso coyuntural y está relacionado con el general retirado de la policía, Mauricio Santoyo. Digamos que dentro de todo lo que se ha dicho sobre él, y esto es independientemente del caso del que él es sujeto en los Estados Unidos, pues se ha mencionado la investigación que en algún momento tuvo en la fiscalía mientras fue su periodo como fiscal. Quiero que por favor haga claridad sobre lo que pasó con esa investigación de general Santoyo. Ese proceso lo llevó un fiscal local, seccional, en Antioquia, y como unidad de apoyo lo acompañó un fiscal ante el tribunal. Tomadas algunas determinaciones frente a esa unidad de investigación, el caso vinculó al coronel Santoyo entonces, y la segunda instancia, también en Antioquia, bajo un fiscal ante el tribunal, declaró que no había evidencias para vincular al coronel entonces Santoyo por las interceptaciones, le dejó algunos otros cargos y regresó el asunto al fiscal seccional natural propio del cargo. Él determinó una preclusión en favor del coronel Santoyo, pero esa investigación jamás tuvo una relación con el fiscal general. Claro, para haberla tenido, perdónenme, lo interrumpo, él tendría que haber sido general para tener el fuero para que usted lo hubiera podido investigar. De acuerdo. Digamos eso en términos formales, pero entonces usted podría asegurar que desde lo que tuvo que ver con usted, esa fue una investigación en la que usted de ninguna manera se involucró. Correctamente, y adicionalmente hay una consideración. Bajo el régimen anterior, los fiscales son autónomos y gozan de la misma independencia de los jueces que está prevista para ellos desde siempre en la acusación política. Bajo el sistema ya acusatorio, el fiscal es uno solo y los demás son sus delegados, pero bajo esa consideración, los fiscales eran autónomos, libres, para tomar cualquier consideración y desde luego, sobra, huelga decir, porque a ningún fiscal, en ninguna de mis actuaciones durante el tiempo en que estuve como fiscal, le di una instrucción que fuera a interferir su libre determinación bajo su ilustrado criterio. Quiero entonces ahora seguir con otro tema relacionado ya con su gestión y la gestión que además apunta a unas críticas muy fuertes de algunos sectores que lo acusan a usted de varias cosas, dos muy puntuales. Haber desmantelado la unidad de los derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y de alguna manera haber sido laxo con el tema del paramilitarismo. Hay algunos sectores que, por ejemplo, dicen que bajo su mandato se acabaron las investigaciones sobre paramilitarismo en Córdoba. Quiero preguntarle, y esto a propósito de los 20 años que se está cumpliendo con la Fiscalía, ¿usted qué responde hoy frente a esas acusaciones? Que son absolutamente falsas y que es todo lo contrario. Verdaderamente, la unidad de derechos humanos empieza a funcionar como tal, con toda la fortaleza en el momento de mi llegada. Y además, unas semanas muy cortas después, veníamos trabajando una acción conjunta con el auxiliamiento de los organismos de acompañamiento europeos y de los Estados Unidos y pudimos volver una precaria unidad de derechos humanos que contaba con 29 servidores a su cargo a una robustísima unidad de derechos humanos de 305 personas. Descentralizamos algunas funciones para poder tener una respuesta más oportuna precisamente en esos sitios sensibles de que se habla y pudimos, in situ, tener en Cali, tener en Cúcuta, tener en la Costa, tener en Medellín una respuesta a los requerimientos de derechos humanos en caliente que pudiera estar dirigida desde Bogotá, a pesar de que siendo una unidad nacional, no reportaba a la Fiscalía regional o local, sino a la unidad nacional y con ello pudimos mostrar los resultados que le he pedido a usted que mostremos a todas las personas que están viendo y oyendo este programa para que se vea cómo multiplicamos por 100%, por otro tanto, por 100% o 200% o 300% la actividad, tanto contra el paramilitarismo, contra la violación de los derechos humanos como con el resto de los actores, por ejemplo el caso de la guerrilla también. Tuvimos la semana pasada aquí en Semana.com al exfiscal Gómez Méndez defendiendo un poco lo que él creó bajo su mandato como fiscal y pues lo que él considera ha sido un adefesio de la justicia que es el nuevo sistema acusatorio. Él dice que este sistema se ha implementado sin ningún tipo de preparación, que los jueces no estaban instruidos para ello, que hubo demasiada improvisación, que se ha privilegiado mucho más la prueba testimonial que sobre la técnica. En fin, él hace una serie de críticas que seguramente usted conoce mucho mejor que yo y quiero preguntarle por eso. En primer lugar, no hubo improvisación. Cuando yo llegué a la fiscalía y encontraba con que había un millón de investigaciones en curso, un millón de investigaciones probables de llegada en ese año y la generación de actividades de la fiscalía alrededor de 750 mil resueltas en ese año significaba que cada año siguiente íbamos a acumular un 25% más de congestión y de demora en la justicia. En ese momento, con la Corte Suprema, con las autoridades de este país, dijimos que hay que meter la ingeniería jurídica al problema de la justicia. No puede ser que un sistema funcione tan lamentablemente. Nunca antes se había preparado tanto la gente para un nuevo sistema. Capacitamos jueces, capacitamos fiscales, capacitamos defensores. Este es un proceso que es una máquina muy sensible, una maquinaria de relojería donde cualquier cosa que falle daña todo. Esa maquinaria muy sensible de relojería es meter en una pecera a la vista de todos los ciudadanos lo que es la justicia en Colombia. Y esa transparencia y esas garantías que se le dan a los ciudadanos ha sido la panacea, ha sido una revolución en los últimos 200 años. Por eso, los jueces, los fiscales, los defensores que son preparados, que tienen la capacidad y los conocimientos, están muy contentos con el sistema. ¿Quiénes no lo están? Los jueces incapaces, los abogados incapaces, los fiscales incapaces. ¿Por qué? Porque una justicia que no funciona favorece, en primer lugar, a la criminalidad. La gran criminalidad está en desacuerdo con el sistema acusatorio. ¿A quién más no favorece? A los abogados exitosos, que en cuerpo ajeno se estaban ganando los pleitos. Porque aquí tienen que poner la cara a la justicia. Es un verdadero cambio de paradigma la nueva justicia. Ahora necesita acompañamiento. Necesita que todos los jueces, que todos los fiscales, que toda la academia, que todos los grandes maestros que saben mucho de esto, se pongan al lado de la justicia. Y ayuden a hacer un acompañamiento para que esa, ella, sea más eficaz. Doctor Luis Camilo Osorio, gracias por haber aceptado esta entrevista. Con mucho gusto.